Hostilium es un proyecto de investigación y desarrollo en cosmética funcional basado en la biotecnología. Básicamente es como un laboratorio de ideas que se dedica a crear nuevas alternativas para el sector cosmético. Cuando quedábamos Luis Pilar y yo solían surgir ideas interesantes. Un día decidimos empezar a apuntarlas y al poco tiempo la universidad ofertó un programa para impulsar ideas innovadoras y dijimos ¿por qué no nos presentamos? Actualmente Hostilium se encuentra desarrollando un tratamiento para las estrías que consiste en un kit de tres pasos. Ahora explicaré en qué consisten estos pasos. Primero tenemos una exfoliación mecánica que eliminará las primeras capas de la piel favoreciendo la absorción de los siguientes tratamientos. El segundo es una crema cuyo principio activo será el que reduzca la estría y prepare la zona para el siguiente paso. Por último tenemos una crema cuyo principio activo favorecerá la regeneración de la piel eliminándose así la estría por completo.